Que no son de reino extraño, de aquí son de Portugal, nuestro príncipe, señora, nuestro príncipe real, ay, 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 qué malas penas. Ay, 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 qué puede malas. Es caído de un caballo, y el alma quiere a Dios dar. Si le querés ver vivo, y querés declarar. Ay, 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 qué malas penas. Ay, 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 qué fuerte mal. Ay, 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 qué malas penas. Ay, 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 qué puede mal. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay